Buen día, vlog. Hola, los extrañé un montón. Hace un millón de años que no me ocupo de ustedes, de mi vlog, de mi gente fiel, de YouTube. Estuve muy desaparecida, chicos. Es que fue... Estuvieron siendo unos días tremendos. Bueno, a ver, les cuento. Estoy en Miami con mi familia, que me quedo mucho tiempo. Es un viaje que planeé por bastante tiempo, porque no solamente estoy acá en Miami, sino que se viene esquí, que saben que vamos a esquiar. Nos vamos con Felipe a esquiar con su familia, nos vamos a Aspen, igual que hicimos el año pasado. Y después, Felipe, por mi cumpleaños, que cumplió el 6 de enero, que ya cumplí hace un par de días, era de Capricornio. Me regaló un viaje a New York, a Nueva York. Así que nos vamos cuatro días con unos amigos a Nueva York. Así que planazo, estoy feliz, que voy a descansar. Y si todo sale bien, este va a ser mi último año de facultad. Así que vuelvo a Buenos Aires con todo y con mi trabajo nuevo, que ahora les voy a contar. Así que, bueno, muchas buenas noticias. No fueron solo malas noticias. Muchas buenas noticias me estuvieron pasando, muchas cosas lindas. Estuve de vacaciones también en Uruguay. Un par de días de vacaciones y otro par de días trabajando en un streaming que estoy de lunes a viernes todos los días. Que se llama Roomies. Que estamos con Lizardo, con Zaira Nara, con El Gordi, Lea en Salfir, con Cachete Sierra, con Juario. Y toda la producción de Expansion. Parezco promotora del streaming. Pero bueno, estoy laburando todos los días en ese streaming. Cuando me lo propusieron, que fue en noviembre, ya tenía todo este viaje planeado. Así que medio que no podía cancelarlo. Así que estoy acá. El streaming, por suerte, me bancan y me esperan. Así que a la vuelta, ya saben, me van a ver ahí todos los días. Vamos, Felipe, interrumpiendo nuestra programación habitual. Hola, mi amor. Estoy en vlog. ¿Estás en vlog? Sí. ¿Qué hacen? Nada, acabo de arrancar un vlog. ¿Y qué estás contando? Que te amo. No, estaba contando de nuestros días en Punta, que ahora estamos acá juntos, que nos vamos a esquiar, que nos vamos a Nueva York. Ah, tremendo vlog. Tremendo vlog. Tremenda vuelta. Es mi vuelta a YouTube, porque estaba desaparecida, ¿viste? Sí, pero ¿voy a aparecer? ¿Yo voy en vlog? Además, es este tipo virtual. Y claro, querido, pero estás todo el día trabajando, me tenés que dar un tiempo. Sí, me estoy yendo ahora a Polito acá. Genial. Para, para, necesito hablar con mi novia, vlog. Chau. Chau. Volví. Les sigo contando. Así que, bueno, arranqué, bueno, terminando el año, el 23 de diciembre. Ya se cumplió un mes que falleció mi perrito, Totó. Vieron que siempre lo muestro en mis redes, en Instagram, por acá. Para mí los perros son lo más importante. Nuestra casa, mi familia los ama, los cuidamos como si fueran bebés. Otros hermanitos más. Así que fue muy duro. No quiero hablar mucho del tema porque me angustia un montón. Pero bueno, ya estaba viejito. La cagada fue que murió, no por viejo, sino que le atropelló un auto adentro del barrio donde vivimos. Así que fue una Navidad muy accidentada, fue muy trágico el momento. Pero por suerte estuvimos, estábamos todos bien, nos juntamos en familia, con amigos. Así que eso fue lo importante. Y bueno, también lo peor fue que días después, el 26, todos teníamos programado un viaje. Yo me iba a Uruguay que, como les conté, tenía el streaming. No lo podía cancelar, entonces como que no pudimos hacer el duelo de eso de estar en casa todos juntos. Pero bueno, por suerte ahora estamos acá. Dieguito, mi papá, mi mamá, estamos todos. Así que la estamos pasando muy linda en familia y eso es lo importante. No me quiero poner sentimental. Pero bueno, después llegué a Punta del Este. Y el 28 de diciembre para ponerle una frutillita al postre. Me entraron a robar en la casa donde vivíamos. Me robaron mi computadora donde tenía todas las cosas de la facultad. Y espero ahora poder recuperarlas. Todas mis carteras de valor a lo que yo, con mis trabajos y con todo lo que hago en Instagram y demás. Lo invierto mucho en moda porque es a mí lo que más me gusta. O sea, ahorro claramente para dentro de poco, no sé, tener mi casa, mis cosas, lo que sea. Viajar y demás. Y para lo que lo necesito en mi vida cotidiana. Pero invierto mucho en ropa porque me gusta mucho. Y vieron que siempre subo a TikTok, get ready with me. Todas esas boludeces que me encanta hacer. Y nada, eran carteras, sí, caras, no caras, no importa. Pero de valor, de marcas que me gustan mucho. Que me las fui comprando una en un viaje hace tres años, otra hora. Y me robaron todas mis carteras, mi computadora, mis anteojos, cinturones. Todo un bolso lleno de mis cosas de valor. Así que pasé un fin de año como diciendo ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Y después el día 6, el día de mi cumple, vino un vecino. Habíamos organizado para hacer una fiesta en la casa donde nos estábamos quedando con Felo. Y vino un vecino y nos arrancó los cables. Se nos cortó la luz. Tuvimos que suspender la fiesta. Por suerte un amigo puso casa y demás. Pero fue un fin de año y un comienzo de año accidentado. Eso fue muy brevemente, pero que no decaiga. Estamos acá, la estoy pasando increíble. Ayer conocí a Lionel Messi. No lo puedo creer. Y creo que eso me dio como la suerte. La suerte para este año. Yo estoy con toda, para empezar este año con toda. Sacándome esa mala racha. Había miles de tarotistas, gente que me ayudó. Para sacarme la mala vibra, la mala energía. Y ahora estamos bien. Estamos bien. Hola, Yanu. ¿Qué haces? Estoy buscando para hacerles la comida. ¿Qué vamos a hacer hoy? A Diego le voy a calentar unos de moichitos que le gustan. De Amazonia. ¿Y vos qué querés? Ay, un saludable. ¿Qué puede ser? No sé, me duele la panza. Pollito, carnecita, pavita. ¿Vale? Unos taquitos, unas quesadillas. ¿Vale? ¡Poné música, Diegui! El que es muy simpático es Dieguito. ¿Cómo bailarías tecno más? A ver, yo te digo así, mirá. Mirá por la parte. ¿Así no va? Hola, no lo haces solo. Hola. Hola. Le mando un saludo a toda tu gente que tu blog con B corta. Sí. Me di cuenta el otro día que es blog con B corta. Es video blog. Claro. Y en YouTube se pone el tipo de blog con B corta. Esa es la explicación. La verdad, yo al principio no la sabía la explicación. O sea, imaginaba que era eso. Y lo puse porque como que estaba de moda. Bueno, les voy a mostrar el look del día de la fecha. Me voy a poner este jeancito que es de calca. Borja que vamos a Buenos Aires. Una remerita muy básica, negra. Esta carterita. Y estas zapas. ¿Qué estamos haciendo? Compras. ¿Esta luz me beneficia o más son? Mucho. Compras bombachas. Compramos un pijamita. Se compró un regalito. Y boludeces. Victoria. Amor. Bueno, básicamente mi mamá se compró todo el negocio. Nada. Sí. Se compró todo el negocio. Se compró todas las bombachas que había. Bueno, compré un llaverito. Se los voy a mostrar. Amor. Yo veo este y lo compro, ¿entendés? Para tu auto. Sos muy amable. Quiero contar. Es un toque. Colecciono llaveros. Después nunca los uso. Un montón. Estoy a punto de agarrar este. Pero esta en la cartera es incómoda. No, no. Ese no va. Ese no va. Pero ¿sabés qué está bueno? Este. Para ponerle adentro tipo el labial que usás y esas cosas. Ay, bueno, lo llevo. No, no, no. No, no. No es compulsiva, de verdad. No es compulsiva. ¿Después hacemos haul? Sí. Hoy aprendí algo que era un haul. Le tuve que explicar. Que era que demostrabas lo que te comprabas y demás. La damos. Próxima parada, ¿dónde? Saldo. Estamos viendo. No es glam. Botas, para mí. No es muy glam. Pero encontrás baratijas. Baratijas, amor. Porque está todo muy caro, ¿viste? Y hay que ahorrar, hay que ahorrar. Así que bueno, vinimos acá. Te voy a probar unas botitas negras de jean. Ahora les mostro. Voy a mostrar las bototas de vidas amor. Y hay que mirar. Miren lo que son. Dioja. 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 A mamá le están juntando el temita de la grabación de la grabación de la grabación de la grabación. ¿Este sería el momento donde los judíos esperan? Sí. ¿Estás conforme con la situación? ¿Cómo? ¿Estás conforme con la situación? No. ¿Qué estaría pasando en este momento con la familia La Torre? Esperando que nos entreguen un par de medias. Un par de higuitos. ¿Para vos o no? Ellos son las mías. Ah, o sea, la única que había es para vos. Es un decreto. Obvio. Estamos tirando el lance a ver si... Acepto. Vos ya te retiraste del fútbol. Acepto mi papel secundario en esta familia. Bueno, llegamos al departamento. ¿Y quién apareció? Estamos comiendo. Estamos... Acabo de preparar mi comida yo. Felipe se pidió una hamburguesa con papas fritas de la birra bar. Y yo me preparé una tortilla de papa con atún. Ahora les voy a mostrar. Ok, es una tortilla gigante. Un poco de atún. Y él hamburguesa con papas fritas. Lo estoy comiendo de vuelta. ¿Por qué de vuelta? Porque quería saludar. ¡Hola! Miren. Estamos viendo la semifinal del bailando de Tulia Costa. Y Lourdes Sánchez, allá está Dieguito. Sí. ¿Quién querés que gane? Mirá, a mí me gusta mucho más Lourdes Sánchez que Tulia Costa. Ok. Siento que se lo merece mucho más. ¿Por qué? Porque estuvo más tiempo en el bailando, porque la rompe bailando. Me parece crack. Me gusta mucho cómo baila. Y el bailarino me cae bárbaro. Así que yo voto por Lourdes Sánchez. ¿Vos por quién? Bueno, me sumié. La cuestión es que yo voto por las dos, porque las dos son excelentes. Eso es muy tibia. Es tibia votar por las dos. No podés votar por las dos. Tenés que votar de sí por una. O no se puede. No sé. Ok, bueno. ¿Puedes pensar? Mis argumentos son que Lourdes está tipo hace mucho tiempo diciendo que es una bailarina profesional y quiero que lo ganen porque hace mil están lo bailando y quizás puede que este sea el último de ella. Y Tuli quizás puede hacer otro, pero también tipo es espectacular como baila. Pero sí entró quizás a la mitad del sartamen o una cosa así. Sí. Entonces quizás más Lourdes, pero la vamos a Tuli. A ver, Tuli baila bárbaro de ingenia, pero Lourdes, a mí la rompe lorto. Bueno, veremos. ¿Quién dicen? Ya. Para mí que es Tuli. Tuli. Buenos días. Nos acabamos de levantar. Ayer nos quedamos dormidísimos y yo me estoy yendo a trabajar. Son las 8 y 20 y la señorita sigue durmiendo. Mírenla. No. Es una farsa. ¿Qué? Me despertó a las 8 de la mañana y estoy re cansada y no voy a seguir durmiendo. Porque cuando me levanto ya me levanto yo. Te adiós. Te amo. Yo le quiero dar besos, la quiero saludar, la quiero abrazar y la quiero molestar. La aprieto toda cuando me voy antes de irme. ¡Ah! Así que acá estamos. Bueno, mi amor, que tengas muy lindo día. Son las 8 y 20 de la mañana. Ya medio de vaga que siga durmiendo, que se levante. No. Yo vine a trabajar, que tengo muchas cosas que hacer. Y hoy, dentro del vlog van a ver un poco de lo que hago yo. ¿O no? Porque me vas a acompañar a mi trabajo. Sí. Listo. Bueno. Chau. Chau. Lindo día juntos. Chau. Ahora sí. Buen día, vlog. Hoy es viernes ya 26 de enero. Chicos, qué rápido. Está pasando el tiempo. Me angustia un poco. Como que vieron que el verano pasa muy rápido. Queda da igual. Pero ya está terminando enero. Me deprime. En fin. Buen día. Felipe me levantó muy temprano. Obviamente no me pude volver a dormir. Mi pelo es un desastre. Obviamente. Hola, vlogcito. Bueno. Acompáñenme a otro nuevo día. Ayer estuvimos en el shopping con mamá. Mamá hizo desastres. Realmente se compró de todo. Y yo un par de cositas también. Así que vamos a hacer un haul. ¿Ok? Igual antes vamos a arrancar la mañana. Bueno. Vamos a arrancar este día por lavarnos los dientes. Vamos a seguir por lavarnos un poco la cara. Hay gente que no se lava a la mañana la cara. Solamente se pasa agua. ¿Qué anda ese dato? Una vez que a una dermatóloga que me dijo eso. Igual yo me la lavo todos los días. Bueno. Yo tengo algo que antes de hidratarme la cara siempre me gusta peinarme. Como que siento que todavía está haciendo efecto la crema que me limpia. Sé de manías que tengo. Ahora vamos a hidratarnos la carita. Yo uso esta cremita. Bueno. Me reporto desde la playa en este momento. El día está horrible. Pero la forzamos y vinimos. Estoy con la diosa madre. Espléndida. Por favor enfócame bien. Amor. No veo un cacho de cómo te estoy enfocando. O sea, fíjate en una rueda de la vida. Y tenemos al rey padre que más bien dejá en su quinto sueño. El plan sería... ¿Hasta qué no nos vamos a quedar en la playa con este climax? Hasta que lloro. Gente, habemos sol. Habemos sol. Salió el sol. No lo puedo creer. Está espectacular. Pasan como 27 grados. Vamos acá. Esta cápsula... Esta cápsula. Este bikini es de mi cápsula. De Calypso. Nueva. Creo que sigue habiendo stock. No lo sé en realidad. Es divina. Nada, se las muestro. No, estoy muy contenta que salió el sol. A disfrutar la playita. Bueno, emprendemos la retirada de la playa. ¿Cómo la pasaste, Jan? Te digo, se puso divino el día. Vos dijiste que teníamos que poner onda, pero se puso divino el día. Se puso muy lindo. Para hacer invierno, acá, estamos muy bien. Sí, muy bien, la verdad. ¿Y ahora? A comer. Mamá te va a dar de comer. Como cuando eras pequeñina. ¿Quién te hace la comidita? Y después nos vamos a Belharwood. Bueno, ya almorzamos, nos bañamos y nos cambiamos. Nos vamos al shopping. Este es mi luxito de hoy. Jeansito. Zapas. Rebelita blanca. Y carterita. ¿Nos mostraste tu nueva cartera? ¿Ya está? ¿Está allá? Se la llevó la señora para la ruta. ¿Se la llevó? Listo, ya no es más tuya. Mirá, y ahora Janina se está probando. No pasa nada, no pasa nada. Somos todos amigos. Si no te molesta... ¿Te molesta? ¿Cómo es tu nombre? Ana Laura. Ana Laura, un gusto Ana Laura. Somos todos amigos. Hacemos vlogs para YouTube nosotros. Sí. Hacemos vlogs para YouTube. Hacemos, hace la señorita en realidad. Bueno, pero vos sos padre. Yo estoy medio de decoración, siento. No, después me firmo, yo me firmo solo. No tengo problema, acá estoy, mirá. Y acá se está probando. Janina se está probando unas zapatillas. Que yo no banco. Pero no digo. Y Laura se está comprando una cartera muy linda que yo banco. O sea, está muy linda. Y acá se vienen aguitas. Yo soy Marley, dice. Mirá. ¿Vos quién sos? Mirko. Yo soy Mirko. Vos sos Mirko. Bueno, luego las Mirko y se sos Marley. Bueno, volvimos de vaciar, volvimos del shopping. Y acá estábamos cambiaditos porque no vamos a comer. Sí. ¿A dónde vamos? Vamos a Call Me Gaby, que fue el primer lugar que comimos después de ponernos de novios acá en Miami. Hace un año y casi medio. Bueno, les mostramos nuestros looks. Dale. Defila, lula. La torre. Ya no, 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 no. Siempre mueve el culo. Y la panza al aire, no puede faltar. Bueno, les muestro. Esta cartera es nueva, hermosa, divina. Para reponer una de mis carteritas que ya no está. Sí, la cama y todo eso atrás no pinta ese, ¿no? Pero ¿quién es ese desorden? ¿Y quién es la remera doblada? Y el desorden ese. No, pero lo hiciste vos. Bueno, topsito. Dale. Bermudas. Muy linda estás. Zapatillas. Marca del topsito y hormudas en conjunto. Jaded. Jaded London. Muy lindo. ¿Y regalo del novio fue algo de esto, no? El top, regalo del novio. Bermudas, regalo de la novia hacia mí misma. Ok. Y zapatillas, regalo de mi mito. Sí, tienen años esas. A ver, a ver, ¿qué tenemos por acá? Look del novio. Prepárense. Es zapatillas. Lindas, tranquilas, más serionas. Este jean con el que no me termino de sentir del todo cómodo, pero es jean negro. Siento como que me hace más jambudo cuando soy más de perneta más flaca que me gusta. Camisa negra con mi cadena que me regaló mi madre para mi cumpleaños. Sí. Este cumpleaños pasado. Y reloj. O sea, todos mis accesorios son reloj y cadena. Perfecto. Y así vestido. ¿Saben qué? Para... Voy a decir un dato que las mujeres no suelen decir esto, pero yo la última vez que fuimos a comer a este lugar, después de por novios, fui igual vestido. Pero sin los jeans. Pero sin los jeans, con mis últimos jeans que he usado todo el tiempo. Bueno, acá sí. Pero acá está la parejita que se va a comer muy rico. Mentira, los huevos no. Guado, chau. Él y José, mi gran amigo. Lola hace un vlog, que es donde estima nuestro día. Claro. Entonces cuenta un poco de todo, de lo que es. Y quería que te aparezca. Hágale, listo. Porque lo quiero mucho a José y somos amigos. Saluda, tenés que saludar. Saluda. Buenas noches. Trabajo acá. Y este es un bacán, como decimos en Colombia. Un bacán. Se viene el desfile de la modelo Top Secret de Lola de la Torre. En el detrás de escena, en el detrás de cámara, Lola haciendo, mirando el bailando, la semifinal de Noelia Barzón. Están llorando. Con la cual vota muchísimo. Y también del Cone. Pero, ¿por qué votás? Por Noelia, vos. Yo voto por Noelia también. Y mientras esperamos nuestro auto. La amo a Noelia demasiado. Porque baila increíble, porque es mamá y ama mucho a sus hijos. Y tiene una relación con su marido espectacular. ¿Quién es el marido de Noelia Barzón? No sé el nombre, pero lo veo siempre. Ah, Ramiro llama. No sos tan fan. Sí, Ramiro. Bueno, Noelia, te estamos mirando ahora. Vamos, vamos arriba. Yendo a comer. Bueno, mientras escuchamos a Justin en el auto, Felipe tiene dudas existenciales. Mi amor, conté tus dudas. No son dudas existenciales. Yo le estaba preguntando, estamos hablando de shopping, ¿no? Estamos hablando de, ella estuvo comprando más alina, estuvo haciendo pasear, estuvo haciendo todo eso. Pienso que yo trabajaba esta semana. Ella está de vacaciones, finalmente, después de tanto. Y le preguntaba, le contaba que a mí no me gusta ir de shopping. Tipo, shopping a mí no me divierte. Y me gusta solo si voy con algo puntual. Yo quería saber, tipo, a la gente si está de acuerdo conmigo o si soy algo como medio ortiva. Como que a él no le gusta ir a chusmear, tipo, ir ahí y ver qué onda, qué cosas lindas hay, elegir o ir a ver. A vos te busca y decir, bueno, tengo esta remera para comprarme, voy al lugar directo y me la compro. No, eso es más difícil, pero con él te digo, che, tengo, o sea, y pasamos por un lugar medio turbulento. Tenemos, tengo, no sé, me faltan buzos, voy a buscar buzos. Claro. Entendés, no es que me faltan remeras. Estoy corto de remeras porque ya tengo todas viejas, tengo algunas rotas, estoy para buscar remeras. Cosa que, nada, no me pasa. Ok, ¿no te acaba el plan del shopping ir a caminar? Tipo, ir a boludear al shopping, a tomar un café, a quedar, a mí me cuesta. Ay, a mí me encanta. Yo sé que a vos te encanta, por eso estamos discutiéndolo con la gente, a ver qué piensa la gente. ¿Qué piensan? A mí me encanta, pero porque voy ahí, charlo, mientras miro y quizás, uy, un provechito. Ay, provechito. Mi amor. Y quizás, voy y no me compro nada, quizás es solamente para ver y para tomar un café. Y para, no sé, hacer como un plan, para mí es un plan, pero bueno, entiendo que para vos no. Yo ponerle plan, prefiero ir a los kartings, ¿ves? Algo así. Ok, ahora tienes una peli. No es que tipo, uh, pibe, alfa, macho, nada, cero, no, me chupo un huevo, me encanta hacer shopping. A mi hermano le encanta, por ejemplo. A mí me encanta, pero no me gustaría ir a boludear, me gusta ir a buscar, che, me encantaría comprarme zapatillas. Me acuerdo, como ves en el shopping, es más, necesito un par de zapatillas. En estos días vamos a comprar zapatillas. Bueno, llegamos al lugar y nos sentaron adentro, y nunca nos habían sentado adentro, siempre afuera. Y hay mucho ruido. A ver qué díselo. Estamos acá, en nuestro lugar preferido, pero con mucho ruido. Miren lo que ves por adentro, que es raro, porque, contá, contá por adentro como es. ¿Qué? Es raro que, como ves por adentro. Sí, es raro, ¿por qué es raro, no? Es raro. Parece que es un lugar medio montano, medio raro. Es de lindos. Bueno, ok. Pero sí, es más lindo afuera. No hay más afuera. Así que nada, no sabemos qué pedir porque creo que sacaron nuestro plato favorito de la carta. Hay mucho ruido. Y hay un perro. ¿Qué pasó? Había mucho hambre. Había mucho hambre y estaba muy rica. Muy rica. Bueno, llegó el momento de la felicidad. Mirá, la felicidad es... Fucucha de vidrio con el limón. Vaso lleno de hielo. Eso tiene osobuco adentro, así que vamos a ir a cortar la secuencia. Porque es muy grande. Salud. No, güey. ¿Qué estás haciendo? ¿Te pesqué? Estoy sacándole fotos a mi postre riquísimo que Felipe no quería pedir, pero lo convencí. ¿Por qué estamos en otro lugar ahora? Porque Felipe pidió que nos cambien de mesa a una de afuera. Bueno, no pargan las fotos. Que está mucho mejor acá afuera. Estamos acá. Acá está la vista, que de acá arriba se ve todo el restaurante. Y acá estamos nosotros con nuestro postrecito. ¿Qué es el postrecito? Contanos. Una torta, un volcán de chocolate con helado y crocantes. Y crocantes. Te amo, ¿sabías, no? Yo más. ¿Puedes hablar de un tema muy importante de comer el postre? ¿Cuál? ¿Qué le contaste a tu mamá? No, pero eso es para el próximo vlog. Porque es extenso. Pero, ¿entonces lo vamos a contar más adelante? Lo contamos más adelante. ¿Sí? Lo contamos ahora. No, no, no. Y después ampliamos. Vamos a que sea tema sorpresa. O que la gente en los comentarios ponga que se imagina que les podemos contar. No, es un bebé, no estoy embarazada. No está embarazada. Pero estoy de acuerdo con que pongan ustedes en los comentarios. ¿Qué piensa que es? ¿Qué piensa que es? ¿Y al final nos despedimos? ¿El vlog? ¿Sí, ya está? Sí. Nos despedimos comiendo este rico postre. Los amamos. Ahora vamos a tener que hacer muchas fotos y muchos videos porque lo necesito para el feed de Instagram. Claro, dale. Y nada, los amo. Chau. Suscríbanse y like al video. Los amo, los daos. Chau. No, 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 no.